Bienvenidas y bienvenidos al Bar Litoral, un espacio de conversación en torno a lo humano, a lo divino, a lo bendito y a lo maldito. Con Angelo Piratini, acá en La Zeta. El Bar Litoral comienza, se abren los corazones, piscola, su vino, pilsen, se sirven las confesiones. Voy sacando palabras, palabras para ser testigos, ser cómplice de esta vida de miel amarga y abrigo. Las preguntas son piruetas, van los hilos enhebrando, cielo aguja y poesía, tus respuestas van labrando. Este bar de vuelo alto te regala su cristal, alzo el vaso en tu presencia, bienvenidos al Litoral. Bienvenidos, chiquillos. Qué gusto. Y yo vengo de Coloma. Oye, pero qué gusto verles. A ver, voy a abrir más este micrófono. ¿Cómo están, cabrón? Muy bien. Aquí vamos a hacer esto. Sí, y eso. Bien. Muy bien, pues. Muy bien. Oye, tenemos aquí de invitados a Miguel Molina, porque se viene el primer disco de la guitarra de Miguel Molina. Gran músico, guitarrista, arreglista, compositor, animador de fiestas. Mentiroso. Calumniador. Imitador. Imitador. Sí, imitador de... Es una imitación muy linda. Hace un rato hice una imitación que la vamos a bajar para el final. Ah, eso. Sí, dejémoslo. Hay que trabajarla un poco igual, yo creo que no... Y también Claudio Constanzo, gran arpista, folclorista y nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, pues. Amigo de ustedes. El eterno niño. El eterno niño. El eterno niño. Que viene acompañando a Miguel, porque también es parte del disco de la guitarra de Miguel Molina, vos. Me soplaron por ahí. Así dicen, las malas lenguas. Y parte muy importante de algo que también les vamos a contar más ratito. Ya. Entonces, partamos por el comienzo, como hay que hacerlo. Esta es la única pregunta que existe en este programa. Hay una sola pregunta. Lo demás ya es hueveo, es mentira, es... Puta, van de ilusiar. Nos podemos ir para donde queramos. Ya, la primera pregunta, Miguel, tiene que ver con el misterio de la música. El misterio de la música, ¿por qué? Cuando uno es niño, o en algunos casos adolescentes, o en otros casos también, ya más adulto, uno se encuentra con este lugar, este universo musical, antes de ser músico, antes de querer ser músico. ¿Qué es lo que te conquistó de la música? ¿Qué es lo que encontraste ahí? O, más que nada, como describir el momento. Quizás una canción, puede haber sido una fiesta familiar, una conversación. Cuando tu chico dijiste... Me cagó, como que me enamoré esta, güey. Bueno, yo creo que tiene que ver con hartas cosas que me pasaron a mí, como dentro de cómo va uno creciendo y aprendiendo a entender el mundo con sus cosas, desde que uno ya, desde que uno es niño, desde que pasa a ser un cabrito más, un luelito. Para mí, por ejemplo, yo siempre he sido un niño que me tocaron varias transformaciones, diría yo. Importante que fueron, sobre todo, como cambiarme del lugar donde vivía y donde estudiaba. Porque, por ejemplo, mi papá, Miguel Molina, Miguel Molina II en línea directa, él es profesor de educación general básica y, sobre todo, especializado en escuelas rurales. Él trabajó mucho en escuelas rurales. Entonces, él estaba una temporada, no sé, hacía unos talleres en Los Chacalles, o sea, en El Yacal, en Los Chacalles el trabajo de él, pero yo no estaba ahí todavía pensado. Hacía también clases en La Palmilla, que son otras escuelas de ahí cerca de Bolina. Y siempre nos movíamos para todos lados porque, no sé, la escuela tiene casa, la casa del profe. Entonces, habitamos como varios lados también. Y uno del, bueno, quizá el lugar donde más me pasaron cosas de haber aprendido fue en El Radal, en la escuela del Radal, G284, Radal, con una molina. Y ahí yo estuve de los, de primero a quinto básico, estudiando. Y mi papá me decidía de clase. Y vivíamos allá, estábamos dos semanas, volvíamos los fines de diciembre, no sé, viernes, sábado, domingo, comprábamos las cosas para volver. Estábamos dos semanas de nuevo. Y así íbamos durante cinco años. Y en ese proceso, diría yo, y oye, me venía cambiando de haber estudiado el kinder en Bolina, conozco una inmensidad de cordillera, de precordillera, que me dejó totalmente fascinado. Y diría yo que encontré ahí una idea como de, de algo en que creer, como una deidad también. Entonces, me pasaba que me costaba creer en un dios, por ejemplo, en una religión. Pero me era muy fácil pensar de que había una deidad en la cordillera, en la, en la, en la, en la inmensidad de la, de los, de los volcanes, qué sé yo. Claro. El río, la fuerza. Y con la música también. Porque eso yo lo venía, nosotros viajábamos, escuchábamos música todo el día, porque mucha tele no teníamos. Mi aparte tenía una colección preciosa de cassette, que hablábamos, conversaba también. Sí, digo. Y ahí me metí tanto en eso, encontraba tan lindo, cómo sonaba, cómo sonaban los grupos, no sé, desde los Haibas, desde Intimani, desde las cosas que escuchaba de Héctor Pavés, de Eleta Parra. Pero sí hay una conexión como con la naturaleza. Con lo grande. Ya, ah, ya, con lo grande. Como que había una música inmensa, una música llena de un espacio. Mucho, ya. Claro, y me reconocía tan chico dentro de la naturaleza, como tan chico dentro de la música, creo yo. Eso después como que lo reflexioné muchas veces más. Cuando me cambié del radar a La Tres Esquinas, que era otra escuela donde mi papá fue director. Después que estudié en Molina, después estudié en Curicó, después vine para Santiago. Entonces, como que... Ah, ya, o sea, Miguel Molina un errante. Nos tocó porque así funciona, por lo menos en esa época funcionaba así harto en Molina. Como los colegios para ir a estudiar con alguien que tocara música de grupo o conocido. Era en Curicó, por ejemplo. Siendo que yo vivía en Molina. Claro. Y estudiar en la universidad también, venir a cachar otras cosas del mundo, de la música, era venir a Santiago. O sea, había una invencidad en el paisaje. Había una invencidad en esa colección de cassette. Porque también es un paisaje ahí. Como que, ¿qué pasaba cuando te encontráis? Ya, uno se encuentra con los nómados cassette, pero luego cada cassette... Yo le digo, recién mi vieja se estaba ya cambiando de casa y yo quería agotar un montón de cosas a quedarme con otra. Una cantidad de cassette, güey. Pero cada cassette rotulado, porque finalmente me quedé con todos los rotulados, que son muchos. Hay un mundo ahí, es como una historia. ¿Qué te pasaba a ti con esa colección de cassettes de tu viejo versus esta inmensidad de la naturaleza? El lugar donde tú... los diferentes lugares donde habitabas. Porque cada música tiene un espacio, un espacio gigante. ¿Qué pasaba ahí? No sé, ¿por qué cassette empezaste? ¿Te acuerdas ahí de eso? ¿Por dónde fue la ruta? Sí, yo diría que por el lado de los jaibas, por el lado de, no sé, de cosas como Diyapu, Coyaguara, me acuerdo, Intidimani. Que sentía que, como que entendía la idea de los andinos, sin tener mucha noción de lo que es los andinos. Porque también era un niño, estoy hablando de seis años, cinco años, seis años. Pero hacía como una relación entre, no sé, había unas canciones que había, hablaban de un cóndor, por ejemplo. Y en el radar uno veía cóndores. Y veía estos pájaros gigantes, y sabía que habían pumas, no sé. Es muy de la volada naturalista lo que estoy hablando, pero me hacía mucho sentido eso. Después, también, por el lado de mi mamá, mi familia es bien de campo. Mi abuelo, José Bernales, por el lado de Rauco, después en Valdecina, Camino al Radal también. Y también la música campesina, dígase, no sé, desde Reino Nostrosa, desde Margo Loyola, la música de los conjuntos. Como que también sentía una relación con eso, con lo que vivía y lo que escuchaba. Y ahí se me fueron como... Como activando y abriendo puertas. Conectando a todas esas cosas. Claro. Después las cuecas, cuando estuve en Molina, yo sentía que era una vida un poco más urbana. Ir a Curicó, a estudiar también, más urbano. Y tenía relación la música que escuchaba con eso también. Empecé a escuchar otras cosas. Qué bonito eso, como que las puertas que pueden abrir. Estaba pensando como Los Jaibas y Iyapu, bandas que son posteriores a lo que empezaste a escuchar después también. Bandas que es como una síntesis de una mezcla. Hay rock ahí en Los Jaibas, también hay otra actitud en Iyapu. Hay algo también, una síntesis bajada de la música andina. Que bacán la importancia, no por nada la importancia de esas bandas hasta el día de hoy. Esa transversalidad que tienen en los escenarios. Porque llegan a lugares recónditos donde existe otra música igual. Pero donde esa música igual es como parte de un territorio específico. ¿Cómo empezaste a vincular y después ya empezaste a ser músico? ¿Qué fue lo primero que, el primer instrumento? ¿Fue la guitarra o fue otro? Porque tú tocás multi-instrumentista. Eso se me olvidó decir. No, pero eso es parte de lo de Mentiroso igual. Mío, de mi parte. No, es que mi papá, bueno mi papá tocaba guitarra, toca. Y él en una época también compuso alguna musiquita así como media de trova. Onda Eduardo Gatti, a él le gustaba Eduardo Gatti. Y él tenía una guitarra en la casa. También tenía un teclado de juguete chiquitito. Y me enseñó algunas melodías así con un teíto para aprenderme cosas. Y empecé a aprender a tocar cancioncitas así. Y después caché que tenía una flauta. Me enseñó a tocar un poco de flauta dulce. Después pesqué la guitarra. Medio entre que escondido y no escondido. Pero como que pesqué la guitarra. Unos primos me presentaron lo que era un charango. Y había escuchado mil veces lo que era un charango en la música que escuchaba. Pero no tenía idea cómo era. Y un primo tenía un charango. Me lo prestó una temporada. Después me compraron un charango. Aprendí a tocar quena, cosas así. Dos, desde, estoy hablando cinco años. Guitarra como de los siete. Seis, siete. Charango como de los ocho. Y así fui. Guitarra de los siete. Charango de los ocho. ¿Y siempre hubo una facilidad como de los instrumentos se te volvían así como fáciles de abordar? Es que encontraba las relaciones que tenían unos con otros. Por ejemplo, encontré una vez que el charango era como, no sé, la guitarra en el quinto espacio. Pero había una cuerda que se repetía. Ah, ok. Entonces entendí los acordes de otra manera. Siendo que uno se los aprende como que fueran otra cosa. Pero en realidad es lo mismo y con otra cosa. Lo mismo que tocar cuatro o bajo. También, no sé, porque cuando tocaba un poquito más de teclado también pude tocar acordeón. Porque es lo mismo. Y con otras destrezas que hay que tener. Pero en el fondo es como eso. De la quena a la flauta. O sea, ya de muy niño empezaste como a conectarte con la música. Con el empezar a tocar la música. Sacar canciones. Tocar diferentes instrumentos. Sí. Si todo bien como juego también. Yo vi una foto que estaba ahí con tu viejo tocando. Como en un escenario. O sea, ¿cuándo apareció ese escenario en ese momento que estoy hablando? Sí, eso tiene que haber sido como los ocho años. Cabocho. ¿Qué es lo que le pasa a un ser humano cuando... ¿Qué es lo que te pasó a ti cuando te subí a un escenario? Porque un escenario es como... Es como que... Ya hay un terreno en términos de madurez. No sé, como que te volvió un poco adulto de lo que estás haciendo, ¿no? Sí, sí, igual un poco. Aunque, por ejemplo, esa foto era como de un festival, me acuerdo. Que decían ahí también... También por ahí en los campos de Molina. En San Jorge Romeral. Y también como volaba de escuela. Habían otros niños también compartiendo. Bueno, concursando, pero compartiendo. Harto show. Entonces... Igual es como... Es como pasar... Después volví al colegio y decís... Bueno, me subí al escenario. Es como que otra... Y los amigos así... ¿Cómo te subí a esa weá? No sé, pues... Sí, pero es que también es como... Hay que vivirle y cachar de lo que es realmente. O sea, hay gente que nunca se ha subido al escenario. Y realmente creen que... No sé, pues... Están todos ahí como pendientes de uno. Es como una banda, no sé, con todos los roadies. Y Bill Rowdy es para uno. Pero en realidad, ¿no? O también hay autogestión en eso mismo. No, yo me refiero como... Que yo me acuerdo cuando... La primera vez que me subí a un escenario como... No la primera vez que toqué en un escenario que fue como... Esta weá, me encantó. Sino que... Después llegué al colegio. Y el colegio ya no era importante. Ah. ¿Cachai? A eso me refiero. Como que los lugares que cuando uno... Para chicos, uno más chico tiene que rendir. Que ya empiezan a ser secundarios. Y empiezan como... Como que ya sabías para dónde vas tú. Tú desde chicos sabías que tu rumbo era por la música. Ya en términos de tocarla, de hacerla, de descubrirla, de investigar y todo eso. Sí. Sí, yo creo que lo tuve súper claro. Y mi familia también me ha apoyado súper caleta en eso. Incluso con eso de los escenarios. Como llegando a lo que contabas y tú que te había pasado. Yo no sé si me pasó tan parecido porque creo que mi papá también, como profe, nos preparó a mis compañeros de esa época en el Radal y a mí. Como en tocar, no sé, con un microfonito. Mi papá tenía unas amplificaciones por ahí. Tocábamos para los actos que hacíamos para la comunidad. Entonces como que igual teníamos un training de eso como todos. Cada uno hacía su gracia, todos participábamos. Entonces como que no me lo llevé solo, digamos, el cartel de artista. Como que lo teníamos todos un poco... Ah, qué bueno eso. O sea, tu papá ha sido súper importante en tu formación y trayecto. Mucho. Claro, a él le tocó acompañarme directamente en el escenario hartas veces, en los conjuntos que tuvimos. Esa colección de cassettes son tus primeras... Nunca te revelaste a esa colección de cassettes. Porque pasa en otro... Tengo amigos músicos que se revelaban a la música de sus viejos. Ah, no, yo no. No. Como que abrazaste ese mundo. Sí, me metí más adentro, todo lo más adentro que pude. Después, cuando teníamos más internet, me acuerdo que bajé el Ares, cuestiones así. Empecé a cachar toda la música que tenía. Soul Seek. No, yo soy de la época del Emul. Emul y Ares. Esos fueron mis... Chucha, me fui a la chucha yo. ¿Cuándo te conectás? No, eso es más antiguo, yo no alcancé. Oye, vamos a la primera canción. No sé si... Por favor. Alguna canción que... No sé si tenga que ver, pero... Chucha, va en el disco... No, esto es una canción antigua a la que también le tengo harto cariño porque es quizás de los primeros acercamientos que tuve a lo que me dedico ahora, que es lo de la guitarra y todo eso. Grabada por los cuatro Guasos y con la primera voz de Claudio Constanza aquí, que nos está acompañando. Repetamos para todos. Que ya lo vamos a tener ya en la radio como protagonista, ¿eh? Que si en un disco me dijeron por ahí. Este es un spoiler, de hecho. Sí, este es un spoiler. Ahí vamos a entrar en detalles con Claudio Constanzo. Estamos aquí en Bar Litoral, Radio Z. Chucha, estoy mirando para acá y la cámara está allá. Radio Z.cl. Vamos, ¿cómo se llama la canción? Bajando por Puerto Dicen. A ver, vamos. Soropilla de Cari Blanco Bajando para Puerto Dicen. Bajando para Puerto Dicen. Sobre las peñas hay nieve, sobre los ponchos también. Circula entre manos de la piel. Circula entre manos de la tierra. El fuego de dulce y marrón. Sirva ese sorbo, don mi favor. Para adentrar en calor. Tropillas sobre la nieve, sombras en el corazón No hay fuego que derrita la nieve del corazón En el mar apuren las bestias y paz se me honra en mi barro Toro pilla como recuerdo, dorotando al atardecer En la zancarrio cisne, en los ojos muertos hay sed Hermanos, la tarde llena y él relentea, puñalea Más que la tarde compadre, son los años que flaquean Tropillas sobre la nieve, sombras en el corazón Bendita la mocedad va a envidiar el corazón En el mar apuren las bestias y paz se me honra en mi barro Tropillas sobre la nieve, sombras en el corazón Ay, qué hermoso ¿Cuál es el nombre de la canción? Bajando por Puerto Aysén Ay, qué lindo Dame el detalle de compositor Esta canción es de Diego Barros Ortiz y Don Jorge Bernales ¿De qué disco sale? Bueno, esta canción es re antigua La grabaron los Cuatro Guasos en el año 56 Que es la versión más conocida y que quedó más en la retina de todos Porque fue un éxito radial Un éxito de ellos en vivo La llevaron por todo Latinoamérica y Norteamérica también Entonces fue muy difundida, aparte que es muy bonita Esa gente, eran personas muy reconocidas como autores Entonces siempre se le dio mucha relevancia a esa canción Que por lo demás, el autor lo escribió ¿Sabía dónde? ¿Dónde? En su casa Pero en una parte muy especial Que se la voy a contar cuando cerremos las transmisiones Ya Así cuenta la leyenda Así cuenta la leyenda Oye Miguel, bueno, llegáis a Santiago Después de toda esta ruta en Molina Y sus alrededores Llegáis a Santiago Ya sin la familia Sino que solitario Sí, bastante solo Igual estaba mi prima acá Tenía como todo buen provinciano Siempre hay un pariente Siempre hay un pariente El que salva de apuros Y estaba mi prima estudiando hace años acá también Mi prima Leslie Y con ella me vine a vivir el primer año ¿Y qué pasó en Santiago cuando llegáis después de todo este trayecto musical? No sé, no sé Ver en una ciudad Una capital tan grande Para lo que uno conoce No sé, pues para mí Curicó, Talca Ya era como lo más grande Y para acá No sé, pues tan inmenso Tanto lugar que conocer Tanta historia ¿Qué música empezaron a entrar en tu repertorio? Yo me vine a estudiar Composición a la Chile Y yo venía como con un rollo medio docto Por cosas que había estudiado también Estando en Curicó En una orquesta que participé Y tenía muchas ganas de hacer algo como Vicente Bianchi Como desde el Siendo folclorista Aportarle al folclor Con cosas de la música docto Pero todo orquestar Me gustaba caleta Como jugar con qué orquestar No sé, una cueca Un vals Que me gustara ¿Cómo era ese proceso? ¿Cómo? No sé ¿Qué inspiración? Quería orquestar ¿Cómo era ese proceso específico? Así como Escuchaba una cueca Y la orquestaba Y la O sea, alguna melodía que me gustara Que yo también Como leía harto Me interesaba harto Sentía que había músicas Que tenía Que era más necesario rescatar Que otras Entonces no sé Por los conjuntos Con los que participé Folclórico Aprendí cosas Tradicionales Que yo No sé No están orquestar Orientar orquestar Y no sé Que pasen a Que las toquen La orquesta Sinfónica No sé Repertorio Para el 18 Pensando Ese tipo de cuestiones Y eso me inspiraba A hacerlo Y además De aprender también Los doctos mismos Aprender a componer Una fuga No sé ¿Y eso lo viviste En Curicó En alguna formación En particular? Claro Aprendí a tocar violín En Curicó Y fui becado Por la FOJI Por un par de años Para integrar Una orquesta En Talca Que era como Una selección De todos los niños Niños y niñas De la región En Del Maule Ah y eso fue Una previa Previa Para irte para acá Con ese ¿Y qué pasó en Santiago? ¿Chocaste con algo Como Culturalmente hablando? Sí Con cultores Que yo conocía De antes De la cueca Por ejemplo No sé Yo cachaba harto Al Torito El Faro Que fue De los primeros amigos Con los que trabajé acá Y lo vi cantando En un local Le dije Oh este Yo lo cacho De antes No sé qué Y me invitó a tocar Y me dijo Oye ¿Por qué no venís Todos los miércoles Estoy acá en este local? Ven para acá Para que cantemos Y empecé a ir Todos los miércoles Aprovechando que estábamos En toma O en paro En la U Y iba todos los miércoles Y tocaba Y él me presentó A otro personaje Que es muy importante De mi historia Acá en Santiago Que fue El Baucha Don Luis Aranero Y ahí se me abrió Todo un otro mundo Un mundo De los Taitas Por decir así De los músicos Más antiguos Donde apareció El Aladín Donde apareció El Pepe La María Ester La gente Después del sindicato Ahí entre medio Conocí al Claudio Pero tú Llegaste O sea Llegaste a Santiago Conociste Al Torito Alfaro Ya con un repertorio Que era ¿Te sabías Que hay parte Del repertorio De ella? Sí Yo era fanático Los chileneros Lo escuchaba Caleta Me lo aprendí Te enseñé Otros cabros De Molina A cantar También Tenía unos lotes Ah ya Hiciste una previa Ahí Sí Sí Y llegaste acá Y conociste Al Torito Y llegaste Como a la ¿Cómo se dice? La fuente misma A la vieja escuela Ahí Ese contacto Con el Baucha ¿Qué te dejó? ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo llegaste a él? Porque son generaciones Tan distantes Modos tan distantes Sí Bueno ¿De qué manera Hubo una conquista Ahí también? Es que el René Como nos presentó Un día Y fue Fue muy entretenido Para mí Porque Lo saludé Yo andaba con un acordeón Porque andaba trabajando Con el René Y fuimos a verlo Y andaba con el acordeón Don Luis Le presentó Al Chico Molina No sé qué Que es de Molina Cantor Y lo saludó Y yo Sabía totalmente Quién era él Porque yo quería Contactarlo De años atrás Quería conocerlo Venir a verlo Pero no No se me daba Y me saluda Y me dice Oiga Eh Usted Toca acordeón Andaba con el acordeón Sí Sí toco un poquito Eh ¿Qué hace mañana? No Tengo clases Ya Que mañana A las doce y media Nos van a pasar a buscar Y quiero que me acompañe En una pega ¿Ya? Sin escucharte Nada Nada Y yo me agarraba la cabeza Así Conversé un rato más Con él Y quedé de ir a las doce Y ahí empecé Todo este Periplo O eso Fue muy raro Y te pedía Y te pedía una canción Porque él cantaba ¿No? Sí Cantaba Pero a esa vez Bueno Al final Fui a la pega Pero no llegaron a buscar Entonces después Yo seguí yendo a verlo Almorzábamos juntos Conversábamos Y ahí él me pasó De la memoria De las cosas que se acordaban Hortas canciones Que le gustaban Después Tuve la suerte De participar con él En un disco Que también me invitaron Y ahí compartíamos Estábamos toda la tarde Canturreando Acordándonos de estas mismas cosas De hecho con él También cantábamos Esta misma tonada Que acabamos de cantar Ah bueno También tiene ese valor Para mí Y así Se me fue abriendo Para otra gente A poder conocerla Al círculo como De las cuecas También los caché harto De la gente De Guasanrique No sé Y de poquito Siempre Y con Claudio La conexión fue En ese mismo En esos mismos años El trabajo Tiene que haber sido Unos dos añitos después Diría yo O creo No me acuerdo Si de 2014 2015 Siempre lo conversamos Y Claro En el caballo Palo Fue un día del padre Que me invitaron A celebrar Bueno No estaba mi papá Pero celebrar El día del padre De otro padre Y me invitó La Claudia Porque ella La Claudia Mena Había que ir a celebrar A su papá Y fue su familia Y llegó el Claudio Con su familia Y ahí lo vi Y le habían comprado Hace poquito Un arpa Del día anterior Y ¿Pero tú ya tocabas Ahí arpa? No, nada Nada Creo que tocaba Una melodía Con dos deditos Así Así el río río Una cosita así Como cuando Que toca Y Y llegó Nos juntamos Como juntamos Las mesas Y la Claudia Y le dice Oye pero si el Miguel Toca arpa Un poquito Ya de pescolar Que empiezo a tocar Y después Nos pusimos a cantar Tonadas Con ella Canturreamos Toda la tarde Y después Nos seguimos juntando Donde la llana Empecé a ir Donde la llana Ahí mismo Caballepalo Nos topamos Con el Pepe De la María Ester Que ganar Todo el Caballepalo También Entonces De ahí se forma Se forma ese Ese grupo Esa amistad Y todo Que es un grupo Tremendamente grande Mucha gente Con la que siempre Andamos juntos Amigos Músicos No músicos Gente para Compartir un almuerzo Río Con un copetito Y el repertorio ¿Cómo Empiezan A cruzarse Esos repertorios Que Tú traes De tu lado Te encontrás No sé Con Claudio Los más viejos También Que te empiezan Hay canciones Que de repente Tú quedas Y así Como Chucha Tengo que No sé Esta no me la sé Por ejemplo Sí Pero siempre Tuve una facilidad Como de buscar Donde no Cuestiones que no sabía Como que Alguien empezaba A cantar un tema Y como que No sé Cosas más antiguas Por lo general Tienen una estructura Media similar A veces Y Pero claro También en el ejercicio Darse Porque en el momento Imagínate El voucher Te dice Vamos a tocar mañana Vamos a tocar No hay Repertorio No Nada No Yo creo que Menos mal que no Salí esa pega Era bandado En la creta Pero Pero no sé Igual siempre se me da eso Y aparte que también Siempre hay alguien Que se la sabe No sé Me acuerdo cuando tocábamos Con el Pepe Vacilábamos en el cabello de palo Si nosotros No nos sabíamos una canción Que había acompañado A la barria Esther Él pescaba la guitarra Y él sí Que se la sabía Toda Y fui aprendiendo También de gente Que como que se la sabe Toda Que son cancheros O sea el Pepe Fuente Es un músico Gravitante En tu historia Y tu proyecto Para mí es como un ejemplo Cuando llegaste Cuando llegaste a Santiago Para mí el Pepe fue Fue y ha sido como un ejemplo De cómo hay que ser Como músico Y eso por qué Por la Porque tenía Buena oreja Tenía buena memoria Tocaba súper bien También dominaba No sé Era muy buen bajista En épocas que tocó tango También hacía arreglos Y era capaz De no sé De escribir Fue una pega Y hacerlo rápido También era copista De la SCD Entonces como que tenía Ah era copista De la SCD Tú Tú Claro Que él transcribía Como la De la gente Que tenía que Incribir Canciones Y él Transcribía La partitura Sí Entonces como que Un músico Con tanto espectro De cosas Por hacer Y que manejaba Dominaba bien Para mí Es como un ejemplo Sí Tenía mucha O sea No había No había un flanco Donde lo podía No Abarcaba de todo Y todo Súper bien También Súper Estructurado Metódico A mí Un verdadero ejemplo Hagamos una pequeña intro Una pequeña intro A la conversación Que viene Después La guitarra Ya la guitarra Como Como tu centro Como Porque Por algo se llama La guitarra De Miguel Molina A pesar que A pesar que Hay una Hay una Multiplicidad De instrumentos Que toca ahí Me queda Tocaba ahí Arpa Antes que tocara El Claudio Empezaba a tocar Vaya Vas a ver Arpa Tocando arpa Tocaba ahí Violín Floto de traversa Acordeón Guitarra No sé si se me queda Algo afuera No Bueno Pero De todas Cositas similares Bueno Bajo Claro O similares Charango Claro ¿Qué pasa con la guitarra Que tú decidís Que ese Siempre fue tu instrumento Siempre fue Como el centro De la música Que te mueve Siempre fue como El instrumento Con el que podía Tocar solo O Solear No sé Mi papá me acompañaba En cositas que tocábamos A dos guitarras O acompañaba A otras personas Claro Claro De todo Pero también Le tenía cariño Por el repertorio Porque sentía Que no sé Siempre faltaba Alguien Que Para mí Que tenía Ese memoria También de chico Siempre sentía yo Que faltaba Alguien que tocara El punteo A la canción Se sabían Los acords Y todo Los guitarreos Claro Los leseos Así como que Y nadie Hacía el punteo Y yo podía Pero no No me dedicaba Tampoco Pero siempre Era el que No sé Ya parte La canción Y de ahí Como que me acostumbré A eso Ya después Dejé de tocar Todos los otros instrumentos A dedicarme a eso Porque Era lo que Lo que mandaba Por ejemplo Para tocar Con el Claudio Tocábamos así Claro Yocía el punteo O si tocaba el Claudio Tocaba el punteo Pero con la Claudia Con los dudos Que empecé a tener Empecé a A tener que hacerlo Porque era lo que Mandaba la música Y ahí me agarré O sea La música Para ti Es como Una entidad Independiente Del instrumento De una entidad Superior Que bueno Ella va Te va guiando Por donde Transitar Como tu Tu carrera Como O no sé Si tú Me ganas la palabra Carrera Tu vida Como Sí Como músico Es que Claro Porque es a lo que Me he dedicado Más tiempo Si tú ha puesto El arpa O el violín Por ahí Te hubieras ido Igual Da lo mismo El instrumento Claro Claro Pero 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 sé Como que Se me ha dado No más Y Lógicamente La música Es a lo que más Le he dado En la vida De hecho No tengo idea De hacer más cosas Pero Pero así Así es Es como Es como algo Superior quizá Esa inmensidad Que hablábamos Al principio Sí Como que no la he perdido Mucho Qué bueno Vamos a una canción Y después Vamos a un corte Para volver a conversar Un ratito Ya del disco Que se viene Fechas Colectivo De Todo lo que sea Hay tema Pero para Hay tema Para rato Ya Y cerveza También Con qué Con qué canción Vamos Miguelita Mando Usted Oh Pero es que yo ¿Qué podríamos Cantar Clarita Que te guste Ya ¿Quién va El litoral Miguel Molina Juan Vamos ¿En el torre? ¿En el dos? Sí Entre todas las mujeres ¿Dónde habrá como mi Juana? Entre todas las mujeres ¿Dónde habrá como mi Juana? Se manda al anochecer Y vuelve por la mañana Se manda al anochecer Y vuelve por la mañana ¡Para sí! Que me ensilla el caballo blanco Y enrolla tu lazo al viento Que me ensilla el caballo blanco Enrolla tu lazo al viento Échate tu chinalán Tumba, melá, melá Y acuérdate de esos tiempos Échate tu chinalán Tumba, melá, melá Y acuérdate de esos tiempos Cuenta, compadre Y acuérdate de esos tiempos Porque Toitito Porque Toitito lo empeñan Echate tu chinalán Échate tu chinalán Tumba, melá, melá Y acuérdate de esos tiempos Póngale de esos tiempos Y acuérdate de esos tiempos Una cutra de los tiempos Una cutra de agua ardiente Échate tu chinalán Pastas y pizzas Que no te puedes perder Visita nuestros locales De Providencia Y Avenida Las Condes O pide a través de www.lapizzanostra.cl Ingresa al código PRIMERANOSTRA Y obtena un 20% descuento En tu primera compra Aprovecha las ofertas De verano Que tenemos en Audio Música Hasta un 30% descuento En guitarras, teclados Ukeleles, baterías DJ Y muchísimo más Puedes pagar Hasta en 24 cuotas Precio contado Con las tarjetas Del Santander Más información En audiomusica.com Volvemos al bar litoral Aquí en Radio Z.cl Miguel Molena en vivo Sírvase nomás Sírvase nomás Yo lo invito Yo lo invito Están las cámaras Yo lo invito Por mientras que Miguel se sirve Quiero saludar A la gran Ask for Jenny Que está en Avenida Providencia 2348 Local 99 La que me mantiene El poco pelo que me queda Ah, ¿sí? Sí El bigote La barba Sí No, es un Excelente local Sobre todo por el poco pelo Te hace ver más pelo Yo era pelado Cuando llegué ahí Ahora Mire Estoy más pelado No, voy mejor Lo que pasa es que Bueno, ya Pa' que mostrar en detalle El otro piseador De este gran programa Va al litoral Se llama TiendaFoton.cl Que regala Todas las semanas Un póster Bueno, tamaño así Bonito 70 por 40 De lo que tú querés O sea, si soy fanático Si soy fanático de tu perro Tu perro Si soy fanático No sé Del dedo gordo de tu pie Le mandame una foto Del dedo gordo de tu pie Si soy fanático Del dedo chico de tu perro Del dedo chico de tu Que a pesar que nos comemos Todos los animales Que andan rondando en la tierra La repostería vegana Igual Pa' dentro Vamos Si No, todo sirve Todo sirve Todo va a dentro Ya Eh, chiquitos Sigamos conversando No, no suena Ya Vamos a la siguiente pregunta Vamos Llegó el momento Llegó el momento Mezclando los programas Oye ¿Sabes qué? Voy a Ya En cinco minutos Voy a hacer un en vivo Para regalar el poster De TiendaFotón.c Sí o sí Vale Ya Sigamos Llega Santiago Miguel Molina Entremos en el disco Que hay que sacar ahora 17 de mayo Sabemos que Hay una fecha de lanzamiento De un disco Que lleva Un tiempo cocinándose Y Es un EP Pero es un disco Finalmente Es el primer disco De El primer registro En ¿Cómo se llama? En algún formato físico Y digital De Miguel Molina La guitarra de Miguel Molina La guitarra de Miguel Molina ¿Cómo nace este proyecto? Esto es bien bonito Porque Aquí Es como No sé ¿Cómo llamarlo? Es como Es como Recibir el diploma Un poco O sea No recibir Pero es como Tratar de graduarse En mi tesis Digamos que En mi tesis De lo que venía Aprendiendo De la gente Con la que Trabajé Harto tiempo Sobre todo Con el Pepe El Pepe Siempre tuvo Una inquietud Conmigo Y cuando Trabajábamos Como de No sé De tocar cositas Como con la guitarra El otro día Me acordaba De una anécdota Que estábamos En el cabio de palo Con el Aladín Reyes Y llegó el Pepe Al lado de nosotros Y yo había cantado Toda la tarde Y tocando Las cositas Instrumentales Con el Aladín Todo eso Y me dice el Pepe Oye Y no hay pensado En tocar Estas mismas cositas Pero instrumentales Por ejemplo Ya Entonces no sé Si me quiso decir Que no cantara más O que me diga Era otra cosa Pero Te dio una buena idea Y me lo De hecho Me tocó la guitarra Me explicó Tocó los temitas Que hacía El instrumental Y decía Claro Claro que se puede Y después Cuando tocábamos Con la María Ester Con el Pepe Con Rubén Gaete Con el Toscano En Liguria Hacíamos una parte Instrumental Y sentía Que a la gente Igual le Le gustaba Entonces me acordaba Después De los conjuntos Que yo había escuchado Con guitarra De las cositas Que me había aprendido De chico Empecé a conocer La historia del Pepe Esos conjuntos De Jacarandá Ahí salen Los nombres De gente Como Humberto Campos También Leonel Mesa Bueno Claudio conoció A Leonel Mesa Y gente Que hizo Tanta Cosas Con las guitarras Con los conjuntos De guitarras Que se hacía antes Y decía Podríamos hacer algo Nuevecito Ahora En estos tiempos Pero Apuntando a ser No un grupo Como Ya Este grupo Como que toca Estas cositas Y en su repertorio Sino que ser Algo como Una orquesta Para otra gente Que puede ser Un conjunto Que pudiera acompañar No sé Angelo Piratini Quiere hacer Una grabación Con guitarra Angelo Piratini Y la guitarra De una idea El manzapalo Que tiene La tiró Yo sé O no sé Alguien de afuera Que viniera Una cantante argentina Por ejemplo Amigos Que hemos tenido Otro palo Julián Talazzo Y la guitarra De Miguel Molina Claro Pero como Funcionar Como conjunto Solos Y también Acompañando Y esa Ha sido mi idea Y tuve La suerte De conocer A los chiquillos Con los que estamos Armando esto Que son también Unas joyas De chiquillos Que tuve Muy bien A Martín Silva A Gabriel Jofré A Adrián Muñoz Alias Yayo Y Gonzalito Gómez Que ha sido un músico Con el que compartió Unos seis años Siete años Grabaciones Socatas Todo Locuras Abstracciones No Psicodélias Casa Casa ¿En serio? Sí Uy Qué grande Qué grande Gonzalo Gómez Bye Y de todas Y de De todas Esas ideas Que también Empezaron a salir Los chiquillos También me apañaron Empezamos a ensayar Desde hace como Dos, tres años Sí Igual no es tan No es tan reciente Claro Eso empezó en pandemia Pero también es una música Que requiere Un 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 Tiene una sabiduría O sea Hay una Hay también El 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 Fiato Es súper importante En este En esta agrupación O sea Igual hay que estar Escuchándolo Hay que estar Escuchando ejemplos Como La grabación Antiguos Por ejemplo Porque ahí está El lenguaje El lenguaje No solo De lo que De lo que Se toca Como ya Estas son las notas Y esta es la segunda voz Sino que también El swing Que tiene Y eso se logra Y Y Tiene que haber sido así Eso se logra Tocándolo Ensayando Juntarse Armar cosas En el rato Tuve la La suerte De hacerle sonido En un En un Evento Que hicimos Aquí en el Parque Forestal Que creo que fue Una de las primeras Tocatas La primera Ah La primera Y Sonaban Espectacular No Hay que ser el sonidista No No Porque Yo puse todo plano Todo así Sonado No pero los temas Pusiste los de BP3 No 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 es que Yo Yo lo Aquí quiero ir Es una música Que yo creo que mucha gente Muchísima gente En Chile Quizás en Latinoamérica No ha visto en vivo O sea Un tipo de música Que no te la topáis Así como Ni siquiera Como en Walmart O ¿Cachai? O no sé En el En el Café de la Arte En el Terro Oriente Donde a veces Vienen Espectáculos Que tienen que ver Una música específica Con un tratamiento Específico De un instrumento Específico También ¿Cachai? Claro Yo creo que Que hay algo aquí Que es como Desenterrar un tesoro Musical Con una energía nueva Pero Pero súper conectado Porque no es No es una traducción Como hablábamos delante ¿Cómo conociste? ¿Cómo llegaste a la música? Pues a través de los highbos Y ya boquiaba una traducción Que tiene que ver con el grabar disco Un escenario Claro Ciertos tipos de música Hay una influencia rockera por un lado No sé Como que Hay hartos procesos Hay entre medio Hay hartos procesos entre medio Esta música es algo que no te lo encontráis todos los días Y que viene como desde el Desde la fuente ¿Cachai? Claro Sí Y además Fue muy Fue muy Se dio mucho Estuvo muy vigente Por ejemplo En la época Más antigua Estaremos hablando del año 40 50 60 En las radios En las grabaciones En las radios Los guitarristas Acompañaban a los cantantes Sí A los cantantes O sea Sin ir mal lejos Los músicos Estaban contratados por los sellos Para grabar discos Para grabar Para estar en la radio Y grabaron un montón de discos Un montón de músicos Y eso siguió Harto año Después medio que se perdió Vinieron otras generaciones Por ejemplo Para destacar A Juanito Hernández Con Diamazón Porteño Que son como Un renuevo ya De lo que venía Y ellos conocieron también A los grandes referentes Más viejitos y todo Pero agarraron harto de eso Y fueron creando como Y fueron un ejemplo Para una generación también Para la generación De la gente de los festivales Por ejemplo De la nueva tonada Que también en algún momento Se habló Y siento que también Son un impulso Para gente como yo Y para gente Como otros chiquillos Que han hecho esto No sé Por nombrar a los chiquillos Desde Patín Quinchas Que han venido haciendo esto Los chinganeros Que también tuvieron En un momento Un staff como de guitarrero Siento que se ha cortado A la línea En varios momentos Pero se ha vuelto A armar Eso te voy a decir Como que Es una historia Que se ha querido No sé si conscientemente O inconscientemente Pero se ha cortado Pero inevitablemente Como que llega O sea surge Y vuelve a hacer Su trama Es que es muy linda Tiene una magia Muy linda Lo de los conjuntos De guitarras Por la forma En que trabajaban Quién hace la primera La segunda La tercera Cómo se armoniza O sea Para mí por ejemplo Como músico Autodidacta Y viniendo del rock Una hueá súper Como expresiva Solamente no No arraigada Ningún tipo De rigurosidad Musical Sí Como que Es súper importante Tener ese vínculo ¿Cachai? Porque La gente que yo admiro Por ejemplo Músicos De afuera Que yo admiro Tienen ese vínculo Con su música De su país ¿Cachai? Pero Porque los vieron Los conocieron Los vieron en la calle Los fueron a ver A algún bar A algún local ¿Cachai? En algún momento De su vida En cambio Nosotros Nos formamos A través de puro Es como Hablaba un tiempo Con unos amigos Artistas visuales Que se formaban A través de fotocopias Nosotros nos formamos A través de De cassettes De discos De CD O vinilos Que estaban en la casa Claro Como muy lejano De una grabación Ni siquiera sabéis Cómo sonaba Esa guitarra En vivo ¿Cachai? Entonces yo siento Que esta expresión Este disco Tiene esa importancia También De llevar Al uno a uno A esta escala Como humana Una música Que solo Podéis encontrar Como lo que hablaba El Claudio delante Como en un disco Muy antiguo En una traducción A través de un micrófono Que no sabéis muy bien Cómo Cómo era Cómo se grabó Cómo era Cómo era en vivo Y eso es muy importante Para uno como compositor Como músico Y también No sé O sea Grabar un disco Ya tenía otra percepción Que otra dimensión De la música Siento que Que el trabajo Que estáis haciendo Tiene una importancia Así como Gravitante En la música Nacional De verdad Lo digo Porque Y de hecho Lo que hacen ustedes También En la Piquela Yane Todas las canciones Que se muestran Toda esa música Que uno Ignoraba También Encontrarse con ella De frente Como encontrarse Con uno mismo Si al final Viene de tu mismo territorio Esa es la idea Esa es la idea Y esa es la importancia Que nosotros también Le vemos Por eso también Creemos que es necesario Grabarlo Que el grupo funcione Que se puedan hacer Estas cositas Extraer al presente Estas cosas Que son tan necesarias Creo yo Para entender La música Para entender Los tiempos También Para aprender De la historia Y de los procesos Que hemos tenido De las cosas Con las que nos vamos a quedar Y de grandes músicos Que existieron en Chile De tanta cosa Preciosa que hay ahí Entonces Claro Igual Gracias a los compañeros Con los que estoy trabajando Gracias a la gente también Que me colabora Como el mismo Claudio La gente que hemos aprendido Gracias a ellos Ha sido todo esto Y Ojalá que Duremos Harto Si Yo creo que Yo creo que Todos los Los que Trabajan contigo Saben que Están en un espacio Importante Musicalmente hablando Como que Bueno Vamos a lo concreto Fechas Lanzamiento Podemos acceder A ese disco Lo podemos Poner en nuestro reproductor De En nuestro Walkman La verdad Antigua Bueno Nuestro Reproductor de CD Eh Podemos tener un físico Si Va a haber un físico No lo habíamos publicizado Yo personalmente No había hablado Del EP Como De hacer un EP ¿Cuántas canciones son? Son cuatro canciones Ya Cuatro canciones Muy bonitas En las que también participa Claudio Contanzo ¿Cuántas instrumentales? ¿Cuántas cantadas? Una instrumental Tres cantadas Dos con Claudio Contanzo Y Va a estar físico El día Del concierto Que es El Día 17 de mayo A las 20 horas En la sala SCD Bellavista Una sala espectacular Para escuchar música Si Preciosa También bien Bien cómoda Para llegar Y todo eso Si Eh Bueno vamos a estar Con el conjunto Vamos a tener invitados De primer nivel Si también Si lo vi Lo vi Vayan al Instagram Arroba La guitarra de Miguel Molina La guitarra de Miguel Molina Si Y van a poder encontrar Ahí el detalle Eh Del concierto El 17 de mayo 20 horas 20 horas Si Las entradas están Por la página Eventree Ahí usted se mete Hay un apartado Que dice como Salas SCD Uno se mete Y después sale SCD Bellavista Bellavista Y ahí están En todos los conciertos Que van a haber en mayo De la sala De Bellavista Y ahí estamos nosotros Ya entonces Tenemos concierto Esto es el 17 de mayo ¿Qué día acá es? Miércoles Miércoles 17 de mayo 20 horas Va a estar el disco Este P En físico De cuatro canciones En físico Antes de que esté En Spotify Y todo Muy poquitas copias Muy poquitas copias Porque Lo tenemos pensado Porque también Lo pensamos Colectivamente Y me siento parte Del grupo De ellos también Como en un objeto Que más de Que algún día Va a estar En un museo Es como De las colecciones Que hoy día Tenemos hoy día En la casa Algunos vinilos Que son joyitas Discos de vitrola Que no hay mucho Así mismo Pensémoslo Este EP Que no es menor No sé Yo quiero Yo quiero Yo quiero Ya Bueno Voy a comprarme Entrada Voy a comprar el disco Para Tenerlo Y Nada po Entonces nos vemos El 17 de mayo Miércoles 17 de mayo En la sala SCB Ya vista Aquí Metro va a quedarnos Camino un ratito Nomás Cinco minutos Y llega a la sala Santa Filomena 110 110 Si Yo me acuerdo Porque estudié ahí Ah de veras La escuela de música El SCB Está ahí El primer año Bueno También mencionar Que un concierto Pensado para todo público Va a ser bastante didáctico De hecho Nuestro amigo aquí Claudio Contanzo Va a cumplir un rol Fundamental En el show Obviamente Van a tocar Muchísimas más piezas De los que vienen Vamos No Es un concierto Bastante Extenso O sea Extenso Extenso Terrible No Pero Pero van a estar Las canciones del EP Y otras cancioncitas Joyitas a la música chilena Que también Y con información Importante De cada una de las canciones Así mismo Va a tener varios momentos Que le va a gustar a la gente Porque Hay momentos En que vamos a dar datos Que nunca se han dado En la vida Porque Eso será también Sí Traer algunas sorpresas De tener a grandes artistas Sí De tener Cositas También momentos agradables Donde nos vamos a reír Momentos donde Nos vamos a educar Y momentos Donde vamos a poder escuchar A las guitarras A María Esther A la cata Por ahí también Obligadamente Voy a tener que cantar Parece que no había otro Y va a ser un concierto Que yo creo que En nuestros tiempos Va a marcar Va a marcar mucho A nuestra generación Que bonito Que bonito Que bonito Oye Yo más que hacer un live En este En este Programa Para regalar El En la ficha O sea El poster De Tienda Photon Que viene marcado Bonito ¿Ustedes quieren uno? Si no fuera mucho No Del deo chico Ah Pero no del deo chico Ustedes me mandan Una Yo quiero del deo gordo Del deo medio De lo que queramos ¿Cierto? Del anular Anular Chuchillo de cuesta Del anular Es de verdad Es lo que queramos Esa cuestión Si vos Una foto en alta Que tengáis Vamos a Vamos a concursar Entonces No No hay que concursar Hay que pedirlo Ya Pidamos Si vos ¿En serio? Si vos No estoy No estoy hueando Pero pídalo al aire Ahora que en Dos minutos Ya Miguelito ¿De qué sería? Ya bueno Ya me mandáis la foto Yo se la mando A TiendaFotón.cl El Miguel me pide el mío Y yo le pido el de él a él Ya Ya yo quiero uno de Del deo Del deo chico No No Lo tenemos que Es que es una decisión Muy importante Amigo Ángelo No si se Ya Entonces TiendaFotón.cl Comprometidos Con Miguel Molina Y Claudio Constanzo Para que tengan ahí Su altar Su altar Ya Y nos vemos Parroquianos del Val Litoral El próximo miércoles 20 horas Con una invitada De lujo ¿Ah, sí? Sí Ya Ya está Ya firmó el contrato Ya Perfecto Así que Oye, muchas gracias No, no se puede saber ahora Pero Hoy me quedó una duda también ¿De qué mandaste a hacer tu póster? Salos Reyes Tengo uno de Salos Reyes Y uno de Hechos Tuya Toma Buena elección Sí, bonita elección Vamos con la última canción Y nos despedimos Del Val Litoral Y de todos los parroquianos Y parroquianas Que están aquí Escuchando, viendo Con la atención Le mandamos un saludo A todos nuestros Amigos, amigas Familiares Al colectivo Avejorro Le queremos mandar un saludo Colectivo Avejorro Sí Un saludo a Colectivo Avejorro Y vamos a interpretar Un tema del EP Vamos Va a haber momentos muy especiales En que vamos a recordar A los grandes intérpretes del ayer Y los grandes compositores del ayer Existieron muchos Y estaban muy relacionados Con la práctica guitarrística Como le llaman algunos a esto Que hoy día vuelve en su esplendor Y que fue tan importantísimo Para la sonoridad En nuestra música chilena En esos tiempos Sobre todo los discos de Vitrola Que no se han vuelto a reeditar Esos discos que están olvidados En un rincón de nuestras casas Esos que se quebran solos Pero que hoy día Hemos rescatado una pincelada Y gracias a estos chiquillos Que son las guitarras de Miguel Molina Vamos a poder Ojalá imitar Porque jamás vamos a poder igualar Aunque tengamos todo lo mejor Pero son grandes Es lo que hacen Y yo los quiero felicitar Y vamos a dedicarles a una canción Que está en el EP Y no voy a hablar más Porque me están mirando Fede A la orilla del bracero De Carlos Gulloa Díaz Y Esther Martínez Esther Martínez Ah ya me he quedado Dale dale No Si 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 Es que es muy importante Porque Era La práctica Del guitarrista Acompañante Como acompañante El que hace un punteito Ese guitarrero Que se para en cualquier lado En cualquier cantina Toca una guitarra Y la canta Después llega la radio Y con su conjunto Acompaña A un cantante Después llega a su casa Y La cualita Y se ha puesto Con la caña Y amanece con la caña El otro día Pero Aquí hay un item Importante Que es Esther Martínez Que junto Con Chabelita Fuentes Y por ahí Debe haber otra más Yo considero A Florita Vergara Siempre mucho Que son Tres guitarreras Para mí Y hoy día Va a estar presente Ella En una de sus composiciones Que es A la orilla del bracero El cielo se ha oscurecido Y el viento se pone fiero Los tiuques pasan gritando Anunciando el aguacero Es el invierno que llega Con sus negros nubarrones Se va mojando la tierra Y al rancho vuelven los peones A la orilla del bracero Va mojando calor Se enciende un círgarro de hojas Para acordarse mejor Allí en el rancho silencio Colora azúcar quemar Y el recuerdo Y el recuerdo de unos ojos Que no volvieron jamás Y el recuerdo de unos ojos Que no volvieron jamás Ella fue en mi triste vida La flor más bella y hermosa Era un invierno terrible Se la llevo De mi choza Por eso pa' cada invierno Me siento muy apenado Y a la orilla del bracero Voy recordando el pasado A la orilla del bracero Vamos buscando calor Se enciende un círgarro de hojas Para acordarse mejor A la orilla del bracero Aquí en el rancho silencio Colora azúcar quemar Y el recuerdo de unos ojos Que no volvieron jamás Y el recuerdo de unos ojos Que no volvieron jamás Que no volvieron jamás Que no volvieron jamás Y el recuerdo Que no volvieron jamás Que no volvieron jamás données